El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa Rol 2702, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por metalúrgica Vergara Hermanos Limitada respecto al artículo 393, inciso segundo del Código Procesal Penal. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. El precepto legal que se impugna dispone que, en el procedimiento simplificado, no procederá a la interposición de demandas civiles, salvo aquella que tuviera por objeto la restitución de la cosa o su valor. La gestión pendiente para la cual se ha solicitado el citado pronunciamiento de inaplicabilidad consiste en un proceso criminal por delito de simulación de contrato en perjuicio de terceros. En él, la actora interpuso, además, demanda civil de restitución en sentido amplio. Este proceso se sustancia por el Juzgado de Garantía de Quirpue de conformidad a las normas que regulan la tramitación del procedimiento simplificado bajo el RIT 1665 de 2013. Y, actualmente, conoce del mismo la Corte de Apelaciones de Valparaíso en Autorrol 1264-2014, en virtud de un recurso de apelación que interpusiera la requerente. En el marco del reseñado proceso judicial, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en resolver si es constitucional o no el que, por aplicación de la disposición reprochada, no puedan interponerse demandas civiles de restitución en sentido amplio en el proceso criminal simplificado, a diferencia de lo que ocurre cuando este es ordinario. Lo anterior, por cuanto a juicio de la requerente, ello supondría una doble victimización de la víctima del delito, vulnerándose con ello los artículos 1º, 6º, 7º, 8º, 76º y, en especial, los numerales 2 y 3 del artículo 19 constitucional. A efectos de fundamentar su requerimiento, la actora se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente, para luego exponer las argumentaciones en derecho que sustentan su acción. Explica que el día 17 de abril de 2013, interpuso una querella criminal en contra de doña Maritza Osorio y don Pablo Rubilar, por el delito de simulación de contrato en perjuicio de terceros. Iniciada la investigación en virtud de dicha acción criminal, y ya durante la tramitación del juicio, el Ministerio Público solicitó la sustitución de procedimiento de ordinario a simplificado, y es así como se originarían las infracciones constitucionales alegadas, fundamentalmente, como se dijo, por la doble victimización que se produciría. En efecto, por la sola decisión de mutación de procedimiento del Ministerio Público, se deben aplicar las reglas del procedimiento simplificado, y por lo tanto, la disposición que se impugna, lo cual obliga a la víctima del delito a interponer ante el Tribunal Civil las correspondientes acciones civiles para reparar los daños que el delito le ha provocado. Y es con ello que se da lugar a una doble victimización, pues, al impedirse a la víctima que obtenga en el mismo juicio penal el resarcimiento de los daños, se le priva de poder aprovechar el aparato penal y la consiguiente rapidez de la tramitación del juicio, con los conocidos gravosos costos que conlleva realizar un nuevo juicio, ahora en sede civil, en lo que respecta al tiempo, a los recursos económicos y al desgaste personal. Por lo expuesto, la infracción constitucional se hace patente desde el momento que no parece racional ni justo que por la decisión autónoma del ente persecutor, y a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento ordinario, no puede ejercerse libremente en el proceso penal simplificado la acción indemnizatoria y restitutoria en sentido amplio, y quede la víctima en la más absoluta indefensión en sus derechos indemnizatorios en el procedimiento criminal. Lo crimido, por lo demás, se viene con la forma en que el Tribunal Constitucional ha comprendido el mandato del artículo 83 de la Constitución. En efecto, ha señalado que este, en esencia, consagra el derecho al ejercicio de la acción penal en un plano de igualdad con el Ministerio Público, y además como un verdadero derecho que todos deben respetar. Por lo demás, en virtud de que el mandato, toda la tramitación consagrada en el Código Procesal Penal impone al ente persecutor la obligación de velar por los intereses de la víctima y garantizar sus derechos durante el procedimiento. Y es así como ha sido llamado a evitar la doble victimización, tanto facilitando los trámites en que la víctima debe intervenir, como entregándole las herramientas necesarias para su protección y para velar por su seguridad durante el proceso. La Defensoría Penal Pública, mediante presentación de FOJS 88, formuló sus observaciones al requerimiento. De manera previa a presentar sus descargos en derecho, se detienen algunas precisiones tocantes al curso de la gestión judicial pendiente. Precisa que el querellante ejerció una acción civil de restitución en sentido amplio, puesto que, mediante dicha vía, pidió la nulidad absoluta de un contrato de compraventa. El juzgado de garantía admitió trámite de la demanda, pero, posteriormente, anuló la resolución, atendido que, de conformidad al artículo 393, inciso segundo, reprochado, debe entenderse que la demanda civil restitutoria, que se puede entablar en el procedimiento simplificado, solo se refiere a la restitución de una cosa material. Y, por lo mismo, el querellante apeló la resolución. En cuanto a los descargos provenientes jurídicos, estos se pueden sintetizar bajo los siguientes cuatro puntos. En primer lugar, alega la Defensoría que el requerimiento debe ser desestimado porque la cuestión planteada no dice relación con las atribuciones del Tribunal Constitucional, atendido que se está frente a una solicitud de resolución de un conflicto de mera legalidad y no de constitucionalidad. Lo anterior, pues el querellante apeló la resolución que anuló la admisión a trámite de la demanda civil, egrimiendo que debe entenderse que la disposición reprochada permite interponer la acción civil restitutoria en sentido amplio, al prespidir que se puede demandar la restitución del valor de la cosa. En otras palabras, ante la Corte de Apelaciones, se solicita una reinterpretación del precepto que aquí se reprocha. En segundo lugar, alega que el requerimiento debe ser desestimado porque su aplicación al caso concreto no produce efectos contrarios a la Constitución. Con el objeto de facilitar el análisis de esta alegación, se refiere de modo preliminar a las particularidades de la acción civil y del procedimiento simplificado. En cuanto a la acción civil, recuerda que ésta surge por el daño causado por el delito protegiendo un interés privado, en circunstancias que la acción penal nace de la ley que lo tipifica y sanciona. Esto importa que aquella se diferencie de la penal, entre otras cosas, en que es renunciable, desistible y en que el Ministerio Público no puede ejercitarla. En cuanto a las características propias del procedimiento simplificado, trae a colación su origen y fundamento. Recalca que se trata de una ritualidad sostenida en la política criminal de evitar la dilación de procesos atingentes a delitos poco complejos. Lo anterior, en consideración al derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, llenó a irrogar grandes gastos al Estado derivados de la persecución penal de delitos de vagatela, en perjuicio de la destinación de recursos a delitos de mayor gravedad. Decisión que, por lo demás, otros sistemas y la doctrina comparada también promueven. Y, específicamente, en cuanto al procedimiento simplificado en Chile, luego de dibujar sus principales características, se detiene en la historia fidedigna de la limitación referida a la interposición de acciones civiles al interior del mismo. En síntesis, el legislador habría tenido en miras la inconveniencia, para un proceso tan breve, de la dilación que supondría mantener en él la demanda civil. Porque los efectos civiles de un hecho pueden ser más graves que los penales, y porque la demanda indemnizatoria habitualmente requiere de una prueba de mayor complejidad. Se agregó a lo anterior que, obteniendo una condena en materia penal, se facilita la conciliación en materia civil. Y entrando de lleno a la refutación de las infracciones denunciadas, aduce que la disposición reprochada no incurre en diferenciación arbitraria inconstitucional, toda vez que tan solo regula razonablemente las materias que serán de conocimiento del Tribunal Penal en el procedimiento simplificado. A su vez, el crimen que debe descartarse tal arbitrariedad, por cuanto a las características diferentes que le da el legislador al procedimiento simplificado, se sustentan en la naturaleza del mismo, ya explicada. La decisión legislativa objetada recuerda el derecho al juez natural, pues no impide el acceso al tribunal, sino que tan solo que accede a la interposición de una demanda civil en la jurisdicción penal, cuando la naturaleza del proceso lo permite, como lo es la naturaleza del procedimiento ordinario. Por otra parte, en cuanto a la garantía del debido proceso, sostiene que el legislador no priva al querellante de su derecho a la tutela judicial efectiva, desde el momento en que no le impide ejercer la acción civil, ni entraba a su ejercicio con exigencias no razonables. En cuarto lugar, y finalmente, alega que el requerimiento debe ser desestimado, ya que su verdadero fundamento descansa en una actuación del Ministerio Público que no ha sido cuestionada, y que, por lo demás, se sustenta en la facultad de mutar de procedimiento que le confiere el artículo 390 del Código Procesal Penal. En cuanto puedo relatar, señoras ministras, señores ministros. Muchas gracias. ¿Alguna precisión de parte de los abogados en relación? No, señor exigente. Muy bien, entonces, por la parte requerente, alega el abogado Pablo Toledo por 30 minutos. Pedro Toledo, señor presidente. Pedro Toledo, perfecto. Gracias, excelentísimo señor presidente, y con la venia suya y de este excelentísimo tribunal pleno, alego con la finalidad que este tribunal constitucional declare inaplicable, por ser contrario a nuestra Constitución, y para el caso particular que defiendo, el caso criminal que acaba de señalar la señora relatora, el artículo 393, inciso segundo del Código Procesal Penal, que dice que en el procedimiento simplificado no procederá la interposición de demandas civiles, salvo aquella que tuviera por objeto la restitución de la cosa o su valor. Aquí lo que está en cuestión, excelentísimos ministros, es la facultad de yo, en un procedimiento simplificado, que yo no soy el que determino ni elijo, puedo o no ejercer la acción civil. ¿Y qué tipo de acción civil? Solamente aquella, la más pequeña, la más insignificante, aquella que tiene por objeto la restitución de la cosa. Y punto. Eso señala el 393, inciso segundo, del Código Procesal Penal. Esto en el contexto de un contrato simulado, en una querella en que los querellados fueron formalizados, más adelante me voy a referir al detalle de ese proceso, cuando tenga que analizar de qué manera influye exactamente en el desarrollo de este juicio criminal, repito, es un proceso criminal por contrato simulado, en que los querellados ya fueron formalizados, en que dentro del plazo adecuado se presentó la demanda civil, la general, porque en ese momento no teníamos claro cuál era el proceso que iba a elegir el Ministerio Público, nosotros pensábamos que era el ordinario general, ¿cierto? para sancionar y castigar a los querellados, presentamos la acción civil indemnizatoria en sentido amplio, y más adelante el Ministerio Público dijo, no, yo voy a castigar a los querellados y formalizados mediante el procedimiento simplificado. Y en consecuencia, no procede la acción civil amplia, sino que simplemente la restringida, ¿cierto? Y en consecuencia, dentro del plazo, presento la acción civil pequeña, aquella que tiene por objeto la restitución de la cosa. Y yo les pregunto, excelentísimos ministros, ¿cuál es la restitución de la cosa en un delito de simulación de contrato? La restitución de la cosa, y lo vimos en la teoría del contrato y en materia penal, en un delito de simulación de contrato, es nada más y nada menos que la nulidad del contrato. Restituyame este inmueble que salió simuladamente su patrimonio y vuélvalo al patrimonio real, de a donde salió simuladamente. No, tampoco procede, me dijo el juzgado de garantías. Ah, o sea, restringimos el 393, inciso segundo, a la más básica de las acciones civiles. Devuélvalo un notebook, un televisor, alguna cosa así que haya sido objeto del delito. Pero el contrato simulado, la nulidad, no, no procede. Lo que evidentemente fue apelado por nuestra parte, y en consecuencia, tal como dijo la señora relatora hace un momento atrás, esta acción de inconstitucionalidad no solo influye en un proceso criminal en primera instancia, sino que en la apelación que hoy día está pendiente de ser vista por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Por qué estimamos, excelentísimo señor presidente, por qué estimamos, excelentísimo tribunal pleno, que el 393, inciso segundo, es absolutamente inconstitucional? En primer lugar, porque va a contratecto expreso. Impide a la víctima ejercer las acciones civiles en el mismo juicio penal. ¿Qué se produce de esa manera? Precisamente aquello que el legislador penal moderno quería evitar, la doble victimización. Entonces le dice, señor, usted no puede ejercer la acción civil cuando el Ministerio Público, única y exclusivamente el Ministerio Público, ha determinado que para sancionar ese delito va a utilizar el procedimiento simplificado. Y en consecuencia, señor, sigue usted adelante y por su cuenta, bajo su costo económico, con la acción civil. Y ya veremos por qué es tan grave este tema, porque aparece medio trivial, dice, mire, yo en realidad lo sanciono criminalmente, usted tiene el juicio sumario especial que contempla el Código Procedimiento Civil, el sumarísimo, aquel que emana de la indemnización cuando se ha causado un delito. Así que, en realidad, en apariencia, no lo dejo en la indefensión. No le impido utilizar el procedimiento penal, pero ocupe el civil. En apariencia, no sería inconstitucional. Dicho de otra manera, no es posible, cuando yo le impido a la víctima a un delito que no ha elegido ser víctima a un delito, cuando yo le impido utilizar el sistema procesal penal actual, la rapidez del sistema procesal actual, no es acertado ni legítimo la actuación del yuspuniendi si es que desconozco el interés de la víctima. No puede esgrimirse como el fin del derecho procesal penal, la paz social, si a una parte de ese proceso yo lo ignoro o resulte insatisfecha. ¿Cuál es el objetivo del derecho procesal penal? La paz social. A usted víctima en esta acción civil yo la voy a ignorar. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público eligió el procedimiento simplificado. Nada más que por eso. No estamos discutiendo si se cometió un delito o no en su contra. Se cometió. Los querellados están formalizados. Y solamente elegí el procedimiento simplificado al momento de acusar para condenar. La doctrina procesal moderna actualmente encabezada porque fuera ayudante mío de don Mario Mosquera que fue el profesor titular me refiero a don Cristian Maturana ha dicho que la participación de la víctima en el nuevo proceso penal ha venido a significar un contrapeso y un control externo a los órganos del Estado. Dice que le ha el objetivo que ha tenido el legislador al zanjar esta nueva legislación procesal penal ha sido humanizar el proceso penal porque le ha devuelto al único inocente en el conflicto mediante su participación en el proceso penal su derecho a vivir en paz y vivir en libertad. Cuando fue creada la institución del Ministerio Público en su artículo primero de la Ley Orgánica Constitucional lo que primero se dijo señor su primer objetivo es proteger a la víctima también a los testigos etcétera, etcétera pero proteger a la víctima. Nuestra Constitución el artículo primero no hay nada más alto en nuestra República que ustedes para el control constitucional y me alegro que así sea dice que las personas nacen libres en dignidad y derecho y más adelante en su inciso cuarto dice señores señores ciudadanos chilenos el Estado está al servicio de la persona humana pero este servicio cuando yo lo doto de un procedimiento penal adecuado para que usted persiga la acción civil cuando no se lo limito ese es el Estado al servicio de la persona humana el 19 cierto dentro de las garantías el número 2 la igualdad ante la ley inciso segundo ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias esta es una diferencia arbitraria que si yo ministerio público determino sancionar al culpable por el procedimiento simplificado lo dejo sin acción civil esta es una diferencia arbitraria inconstitucional 19 número 3 la igual protección a la ley de la ley en el ejercicio de sus derechos yo estoy garantizando el ejercicio de sus derechos ah no pero usted si yo lejo el procedimiento simplificado vaya por una cuerda civil aparte financie la usted no yo estado financie usted usted que no eligió ser víctima pero usted va a tener que financiar su acción civil es una diferencia no estoy protegiendo igual en el ejercicio de sus derechos por el solo hecho de ejercer un procedimiento distinto en la persecución y castigo penal 19 número 26 la seguridad de que los preceptos legales para mi gusto el 26 es el más exacto de todos en cuanto a los preceptos violados la seguridad de que los preceptos legales 393 inciso segundo código procesal penal la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la constitución regulen o complementen las garantías que establece esta constitución no podrán afectar los derechos en su esencia y aquí viene la frase extraordinaria que creo que es la más precisa para este caso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no podrán ni imponer condiciones tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio que es esto esto es una condición impuesta o es un requisito impuesto por el legislador pero condición o requisito como queramos nosotros verlo que dice relación exclusivamente con la elección que hace el ministerio público no con la elección que hace el legislador y no con la elección que hace el juez es una elección que hace un órgano no jurisdiccional el artículo 76 inciso primero la facultad de conocer las causas civiles y criminales de resolverlas y de ser ejecutar los justos los juzgados pertenecen exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley no al ministerio público que con la sola elección del procedimiento me deja sin acciones civiles el 83 un organismo autónomo etcétera etcétera se refiere a la creación del ministerio público cierto y de igual manera le corresponderá la adopción de las medidas para proteger a las víctimas cuando yo dejo a la víctima sin acción civil por un mero capricho de elección de procedimiento no estoy protegiendo a la víctima cuál es la forma que esta parte cree que se ha violado por el 393 inciso segundo la constitución veamos la forma vi los artículos de fondo la forma igualdante a la ley de todas maneras no es racional ni justo que un procedimiento deniegue a la víctima la facultad de proceder con una acción civil en sentido amplio en sentido amplio porque creo que el sentido restringido en una acción de simulación de contrato que es precisamente vuelva la especie a su poder declárese la nulidad del contrato simulado creo que es un error del juez de primera instancia pero nosotros no vamos por la acción civil restringida nosotros estamos peleando creemos que es inconstitucional que se prive de la acción civil en sentido amplio esta decisión autónoma del ministerio público no puede tener sustento constitucional alguno ya que atenta contra la persona en su igualdad ante la ley uno de los fallos más importantes que ha dictado este tribunal constitucional y que es materia de estudio en todas las cátedras de derecho procesal penal y tiene más importancia de la que ustedes siquiera se podrían imaginar porque destruyó desde ese minuto las facultades autónomas del ministerio público lo dictaron ustedes en la causa rol 815 del 2007 y que la doctrina procesal penal conoce ese fallo dictado por el comilla nuevo tribunal constitucional lo conoce como el derecho a la tutela judicial efectiva así se estudia en la cátedra de derecho procesal penal hoy día este fallo 815 del 2007 que había pasado había pasado que en una carpeta de investigación en una región de Chile existían todos los antecedentes probatorios para formalizar a los culpables pero había una cosa se encontró el abogado querellante con que el fiscal era amigo de los querellados que también tenían vinculaciones con el fiscal regional obviamente que no voy a nombrar nombre ni ubicación de donde sucedió esto ustedes lo pueden ver en el fallo y resulta que acudió al tribunal constitucional y dijo que no era posible no era constitucionalmente viable que se entregara un órgano que no era jurisdiccional que era el ministerio público no era posible que se entregara la facultad de formalizar cuando quisiera que no era constitucionalmente válido que dijo el tribunal constitucional en tres a cápita y destruyó para siempre y ha sido uno de los fallos más estudiados en los últimos cinco años en derecho procesal penal tribunal constitucional dijo señores que la investigación no formalizada me permito leer tres líneas comienza a partir de un hecho que el juzgado garantía correspondiente a calificado de delito si lo formaliza dijo el tribunal constitucional nace el proceso penal si no lo hace nunca llegará a la potestad del órgano jurisdiccional lo que significa dice el fallo textual de este excelentísimo tribunal lo que significa rol 815 del 2007 por una parte subordinar a una decisión del ministerio público el ejercicio de la jurisdicción o sea ya la jurisdicción no la tienen los tribunales la tiene el ministerio público y en segundo lugar dice el tribunal constitucional por la otra como consecuencia obvia necesaria significa privar a la víctima del derecho que le otorga expresamente la carta fundamental a tener un proceso racional y justo en el cual pueda hacer valer sus derechos y lograr su tutela efectiva por medio de una sentencia tribunal constitucional rol 815 del 2007 como corolario de lo anterior sigue el fallo del tribunal constitucional cabe concluir que cualquier razonamiento que conduzca a privar a la víctima de su derecho a ejercer la acción penal por causa de decisiones del ministerio público ha de ser descartada dijo el tribunal constitucional pues subordina el derecho a acceder a los tribunales a las decisiones del ministerio público lo mismo que está pasando ahora subordina el ejercicio de la acción civil a las decisiones del ministerio público con lo cual se priva esa forma del derecho a la acción consagrado dice este tribunal constitucional en el artículo 19 de nuestra carta fundamental es por ello concluye el fallo que la carta fundamental fue modificada dijo este tribunal constitucional para asegurar la exigibilidad de la investigación racional y justa lo que no ocurrirá si el órgano persecutor puede determinar libremente que investiga cuando investiga y si lo hace o no lo hace y se acabó esa autonomía para siempre con ese fallo que tenía el ministerio público de formalizar o no es la misma doble victimización que se produce en este caso cuando yo le niego a la víctima del ejercicio de la acción civil fallo conocido en toda la doctrina repito como el derecho a la tutela judicial efectiva que dijo después un año después este mismo tribunal constitucional sigo con la misma línea segundo fallo rol mil cuatrocientos cuatro del dos mil nueve mil cuatrocientos cuatro del dos mil nueve cuando el inciso segundo el artículo ochenta y tres de la ley suprema prescribe que el ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal dijo el tribunal constitucional no sólo está situando a aquellos sujetos en un plano de igualdad con el ministerio público en lo que respecta al ejercicio de la acción penal pública sino que en esencia consagra el ejercicio de la referida acción como un verdadero derecho un año después entonces yo quiero hacer el siguiente juego de palabras quiero cambiar a este fallo del año dos mil nueve una sola palabra ni siquiera una frase una sola palabra fallo mil cuatrocientos cuatro dos mil nueve el ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción civil y el fallo que ve idéntico porque sitúo en un plano de igualdad a la víctima con el ministerio público si nunca el ministerio público ha sido juez en Chile jamás un año después ratifica el mismo criterio este mismo excelentísimo tribunal toda la tramitación legislativa de la nueva justicia procesal penal impuso a los fiscales a los funcionarios judiciales a la policía y a los demás auxiliares de la administración de justicia tres objetivos solamente tres y así está en el mensaje de la ley la obligación de velar por los intereses de la víctima primero otorgarle un trato adecuado a su condición de ofendida ella no eligió ser víctima y en tercer lugar garantizar sus derechos durante el procedimiento o sea yo le elimino la acción civil y no garantizo sus derechos hágalo usted como quiera a su cuenta a su costo no acá no con la rapidez del proceso penal se tradujo dijo nuestro legislador en el mensaje en dos cosas estos tres principios se traducen en dos cosas mensaje en la dictación del código procesal penal se tradujo en dos cosas en facilitarle los trámites a la víctima en el proceso penal y en la etapa de investigación por el ministerio público y en segundo lugar entregarle las herramientas necesarias para protegerla y velar por su seguridad durante el proceso está en el mensaje o sea yo le quito la acción civil y me estoy olvidando esta frase esta es la única manera dijo el legislador procesal penal que voy a evitar la doble victimización y lo que más así hincapié el legislador al lanzar el código procesal penal en su discurso señaló el sistema penal antiguo además del daño ocasionado por el delito la víctima sufría dijo en su mensaje las ineficiencias del sistema no solo la ineficiencia sufría además la víctima dijo la mala calidad del servicio servicio de tribunales de justicia penales antiguos entonces dijo con este código procesal penal y todo el sistema de tribunales nuevos de juzgados de garantía etcétera dejó de ser la víctima un mero insumo del sistema para convertirse en un destinatario final de un servicio termino me alegato con algunas reflexiones excelentísimos señor presidente que van a ser cuatro o cinco son reflexiones finales en primer lugar un cuarto fallo de este tribunal constitucional cito el rol 792 del 2007 muy clarificador porque no se discutió nunca más y dijo este tribunal constitucional miren señores tan decisivo en la resolución de un asunto son los preceptos de fondo cuya aplicación puede resolver un asunto como aquellos que permiten impiden o dificultan ostensiblemente el conocimiento y la decisión de la controversia señores les dijo el tribunal constitucional a todos los abogados de la plaza y a todos los tribunales del país pueden ser inconstitucionales las normas de fondo como las procesales así de simple fallo 792 del 2007 el 393 inciso segundo efectivamente es un asunto procesal que impide el ejercicio de la acción civil yo les dije que iba a ver al final en mi reflexión final de que manera influye exactamente este 393 en el mi caso particular criminal resulta que formalizados estas personas y al momento de ser citados para ser juzgados por un procedimiento simplificado uno podría decir mire su abogado usted está haciendo mucho escándalo de esto porque no ejerce la acción civil si tiene embargado supuestamente el inmueble mentira el inmueble está embargado en un proceso penal yo tendría que iniciar un juicio penal aparte cierto y notificar a los demandados aquí veamos el caso práctico como realmente se destruye en el caso práctico y se deja la indifensión a la víctima en cual de los 15 domicilios de los 15 juicios distintos que tienen estos dos delincuentes económicos yo los voy a notificar quinto juzgado civil de Valparaíso automotores Gildemeiter con Maritz Osorio rol 1070 del 2013 primer juzgado civil de Quilpue representaciones industriales con Maritz Osorio rol 1037 del 2013 segundo juzgado civil de Quilpue Tanner servicios financieros con Maritz Osorio rol 1861 del 2002 primer juzgado civil de Valparaíso Banco del Estado de Chile con Maritz Osorio rol 2050 del 2013 27 juzgados civil de Santiago MICOM SA con Maritz Osorio Brito y sigo con 15 juicios en total de cobranza con 15 acreedores distintos 15 domicilios distintos en que ninguno lo han notificado ellos están notificados porque fueron llevados detenidos a la audiencia de formalización y quedaron con firma semanal a raigo nacional esa es la notificación que tienen tan verdad en lo que yo le estoy diciendo a estos delincuentes económicos y el domicilio inexistente para los efectos de notificación y expertos en eludir notificaciones y expertos en cambiarse de domicilio en cambiarse de comuna etcétera etcétera que yo le pregunto a la señora relatora qué pasó con las notificaciones que se mandaron a ellos a los a las víctimas perdón a los a los querellados y formalizados en el juicio penal cuando yo interpuse la acción de inaplicabilidad en que se ordena notificar a todas las partes en que el tribunal de garantía de Quilpue fue el que determinó cuál era el domicilio que ellos tenían designado en ese proceso en el que firman una vez a la semana y que están con arraigo nacional etcétera etcétera si tengo 15 domicilios falsos aquí en 15 juicios distintos de esa manera yo estoy dejando en indefensión a la víctima no es llegar y cambiarme procedimiento de un juicio penal a un juicio civil no aquí la víctima queda en la más absoluta indefensión a mí me cambian el proceso un proceso civil y se acabó el proceso nunca más voy a poder cobrar la cifra en la cual fue defraudada a mi cliente Metalúrgica Vergara yo en la universidad tuve dos clases magistrales como generación que nos llevaron dos veces nos pidieron que concurriéramos al aula magna a la escuela de derecho a la universidad de Chile en dos oportunidades uno cuando vino el profesor de la universidad de Concepción don Ricardo Sandoval a conversar o a enseñarnos en una casa inmagestral sobre el endoso de la letra de cambio yo encontré que era una clase fantástica que había sido muy amena graficó de alguna manera casi humorística la autonomía de los títulos de crédito se puso en la boca un título de crédito dijo aquí está todo y lo que no está aquí no está en ninguna parte entre otras cosas hay alumnos de él en Concepción que son amigos míos hoy día y que lo encontraba muy fome como profesor yo lo encontré fantástico en su clase y la segunda clase la hizo don Alejandro Guzmán Brito doctor en derecho romano profesor de la Universidad Católica del Paraíso que hizo una clase de la teoría del contrato en el contrato en la teoría del contrato en el derecho romano como se había vaciado a la teoría del contrato francés en la actualidad una clase extraordinaria y me mandaron una revista de la Católica del Paraíso hace un par de años y me dijeron mira esta entrevista que le hacen a don Alejandro Guzmán en el mes de enero del año 2012 con esto termino su especial y dijo textual en consecuencia termino la legata un poco con esto la legislación chilena desde hace muchos años ha ido descendiendo en calidad técnica esto se debe dijo el profesor Guzmán a que en el congreso si bien hay muchos parlamentarios abogados de tales algunos solo tienen el título y por otro lado el resto no conoce el arte de legislar e ignora el derecho entonces dijo el profesor Guzmán salen unas leyes muy deficientes técnicamente que empeoran los problemas pues son fuente inagotable de litigios revista de derecho de la Universidad Católica del Paraíso número 10 del mes de enero año 2012 página 8 por tanto excelentísimo señor presidente excelentísimo tribunal ruego declarar el artículo 393 inciso segundo como absolutamente inconstitucional e inaplicable para el caso particular que yo defiendo ante los juzgados ante el juzgado garantía de Quilpue en apelación a la corte de apelaciones a la ilustrísima corte de apelaciones de Valparaíso porque efectivamente este artículo es contraria a la constitución el 19 básicamente el 19 número 2 ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencia arbitraria es una diferencia arbitraria cuando yo elijo un procedimiento distinto privarme de la acción civil es una diferencia arbitraria en segundo lugar la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos mentira si yo le quito la acción civil lo privo de una igual protección en el ejercicio de sus derechos y en tercer lugar la seguridad de que los preceptos legales 393 inciso segundo no podrán imponer tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio efectivamente que se está imponiendo un requisito o una condición distinta por eso debe ser acogida esta acción de inaplicabilidad es todo cuanto puedo alegar señor presidente muchas gracias señor abogado por la defensoría penal pública alega el abogado Fernando Mardones por 30 minutos muchas gracias excelentísimo tribunal excelentísimo tribunal bueno efectivamente la defensoría penal pública en representación de Maritza Osorio Brito y Daniel Rubilar Davet ambos imputados en una causa criminal seguida ante el juzgado de garantía de Quilpue solicita se desestime en todas sus partes este requerimiento de inaplicabilidad que ha sido deducida por la querellante en los autos penales en quien sigue esta acción constitucional de inaplicabilidad lo cierto es que venía preparado para referirme fundamentalmente a el 393 inciso segundo es decir que es la norma el precepto legal que ha sido impugnado y que en definitiva generaría su aplicación efectos contrarios a la constitución pero escuchando al al representante de la querellante y que en definitiva ha deducido este requerimiento todo todo el cuestionamiento y el reclamo que realiza y lo refrenda en esta audiencia es que el ministerio público de manera caprichosa de manera arbitraria antojadiza mutó un procedimiento ordinario en que se formalizó investigación en contra de mis representados a un procedimiento sumario simplificado que está regulado en el título primero del libro cuarto del código lo cierto excelentísimo tribunal que en función de la competencia específica que le entrega el requerente a este excelentísimo tribunal para decidir la cuestión que en definitiva debe ser objeto de esta acción constitucional el precepto legal que expresamente está cuestionado en el requerimiento no dice relación alguna con la facultad que tiene el ministerio público de mutar el procedimiento ordinario a simplificado la norma que faculta el ministerio público el precepto legal que faculta el ministerio público para hacer este cambio esta modificación de procedimiento está en el artículo 390 inciso primero del código de san penal esa es la norma de hecho expresamente lo señala en el párrafo final de ese inciso que de igual manera cuando los antecedentes ameritaren ya está la deducción de la acusación el fiscal podrá dejar sin efecto la formalización de la investigación que ya hubiera realizado de acuerdo a lo previsto en el artículo 230 y proceder conforme a las reglas de este título ese precepto legal esa facultad está incorporada en un precepto legal distinto no está incorporada en el precepto legal impugnado en este requerimiento de inaplicabilidad que reitero es el de artículo 393 inciso segundo del código de procesal penal por lo tanto desde ya de entrada uno podría sostener que de acuerdo al principio de competencia específica al tribunal no se le ha entregado la competencia para efecto de pronunciarse sobre la facultad del ministerio público para mutar de procedimiento desde el momento en que el requeriente no ha impugnado el precepto legal que reconoce esa facultad en segundo lugar excelentísimo tribunal me haré cargo de algunos temas que en definitiva ya dicen más relación en definitiva con el precepto que se impugna es decir con el 393 inciso segundo en cuanto no permite al querellante demandar civilmente en el procedimiento simplificado salvo la restitución de la cosa o su valor como señala esa norma que es el precepto en definitiva cuestionado posteriormente haré algunos razonamientos brevemente sobre lo que o cual es el estatuto normativo de la acción civil derivada de la comisión de un delito o un cuasi delito y en definitiva las razones políticos criminales que tuvo el legislador para efectos de no abrogar el derecho a la acción civil es decir no anularla sino invitar a la víctima en el procedimiento simplificado a deducir esta acción ante sede civil ante el tribunal naturalmente competente de acuerdo a un procedimiento lato si es que no hay sentencia condenatoria delato conocimiento o recuerdo al procedimiento sumario si es que ya existe sentencia condenatoria pero previamente y nuevamente excelentísimo tribunal me da la razón o nos da la razón ya en los argumentos que se virtieron al momento de realizar observaciones al requerimiento que lo que está en definitiva discutiendo y puse mucha atención al inicio de los alegatos del colega del representante la querellante que lo que está en definitiva echando de menos el querellante es que el juez de garantía de Quilpue que en un primer momento admitió a trámite la demanda civil una demanda civil ejerciendo una acción civil restitutoria como señala en sentido amplio o indemnizatoria tendiente a obtener la nulidad del contrato donde supuestamente se produjo la simulación con perjuicios de terceros lo cierto es que esa demanda civil se admitió a trámite y posteriormente el mismo tribunal anula esa resolución por considerar que de acuerdo al artículo 393 inciso segundo no es posible interponer una demanda civil o ejercer la acción restitutoria en términos amplios es decir en el sentido de solicitar la nulidad del supuesto eventual contrato simulado un contrato de compraventa otorgado ante un notario en la ciudad en octubre del año 2003 y lo cierto es que toda la argumentación que ha planteado en esta instancia en esta sede como en el recurso de apelación que interpuso el querellante ante la ilustrísima corte de apelaciones de Valparaíso es que el juez de garantía se equivocó es decir que incurrió en una errónea aplicación e interpretación del artículo 393 inciso segundo del código provisional penal estar así que lo que sostiene o el argumento fundamental de su recurso de apelación es que en definitiva la norma impugnada cuando en su parte final dice la restitución de la cosa o su valor y lo dice expresamente en su recurso de apelación lo que dice es que el legislador está permitiendo bajo esa expresión de valor la posibilidad de interponer una demanda civil restitutoria en sentido amplio y por lo tanto le permitiría ejercer la acción civil en el sentido de posibilitar o obtener la nulidad del contrato eventualmente donde se generó la simulación por lo tanto él mismo se circuncribe sitúa este conflicto en un conflicto de legalidad de interpretación de normas que deben ser resueltas como se señaló al momento de formular observación al requerimiento por las instancias que corresponden activó una instancia recursiva el recurso de apelación está pendiente está suspendida a la vista por la decisión adoptada por este excelentísimo tribunal al momento de admitir a trámite el requerimiento y por lo tanto nuevamente y lo dice en sus mismas palabras aquí no hay un tema de constitucionalidad el problema o lo que echa de menos el requeriente es que el juez hizo una interpretación restrictiva restringida en la acción restitutoria y por lo tanto olvidó la última parte de la norma del precepto legal impugnado que se refiere al valor y obviamente el exentísimo tribunal no es una atribución de este tribunal entrar a resolver problemas de legalidad entrar a reprochar o determinar si el juez interpretó bien o mal la norma porque el tribunal este exentísimo tribunal tiene una competencia específica que es en definitiva determinar no si el precepto legal fue mal interpretado por el juez sino que el precepto legal en el caso concreto genera efectos contrarios a la constitución y obviamente esa es una discusión distinta a la que ha llevado el creyente en su intervención en el proceso penal como también en virtud de los mismos planteamientos de su legato obviamente que son muy ajenos a la competencia de este tribunal dicho eso exentísimo tribunal también quiero señalar que este requerimiento debe ser desestimado porque la norma impugnada no produce en el caso concreto efectos contrarios a la constitución ¿qué es lo que señala el requeriente? señala dos puntos o dos cuestiones que son visibles en su presentación en primer lugar que esta norma afectaría la igualdad ante la ley y el legislador habría por lo tanto incurrido en una en tratamiento discriminatorio en ese sentido desconociendo o no respetando el derecho fundamental del artículo 19 número 2 y a su vez el legislador con este precepto legal habría también vulnerado el artículo 19 número 3 primera parte es decir no se le habría permitido el igual ejercicio de sus derechos por parte del legislador al creyente ahora bien ¿en base a qué lo dice? lo dice en primer lugar o los fundamentos en que discurre su presentación es que en primer lugar esta norma no permitiría el ejercicio de la acción civil en un procedimiento simplificado reconoce que sí tiene acción civil pero la tendría que deducir en una sede distinta que es la sede civil la sede natural evidentemente para conocer y resolver una acción civil de este tipo y en segundo lugar señala que en virtud de la decisión del ministerio público de mutar de manera antojadiza arbitraria el procedimiento ordinario ha simplificado ha dejado en la indefensión desde el punto de vista de sus derechos indemnizatorios al creyente y además se generaría con ello una especie de victimización secundaria porque el ir a otra sede en este caso civil le va a generar mayores costos de tiempo y económico eso es fundamentalmente el asunto o los fundamentos en que discurre este cuestionamiento de inconstitucionalidad por inaplicabilidad del creyente ahora bien esta magistratura ha fijado parámetros al respecto es decir ha fijado o le ha dado un contenido ya de muchos fallos a los dos derechos fundamentales que el requerente señala haber sido vulnerados o encontrarse en colisión con este precepto legal en cuanto a la igualdad ante la ley esta magistratura en la sentencia 1254 ha señalado que la igualdad consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentran en situaciones diferentes y remata señalando por lo tanto no se trata de una igualdad absoluta y asimismo ha señalado por ejemplo en la sentencia ingreso 1340 que para estar frente a una discriminación o diferencia arbitraria debe tratarse de una diferencia en el sentido de transgresión a la norma fundamental que carezca de razonabilidad es decir que no sea justificada y además que carece de la idoneidad para alcanzar un fin legítimo previsto por el legislador y termina señalando en la sentencia 1469 cuando la discriminación es arbitraria cuando no se funda en presupuestos razonables y objetivos y que entiende por presupuesto razonable y objetivo esta magistratura en la sentencia ingreso 977 cuando no se ha establecido en razón de criterios objetivos y se funda en cuestiones subjetivas como raza sexo etcétera y en relación al artículo 19 número 3 es decir a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y donde se ha reconocido efectivamente este derecho a la tutela judicial efectiva en el ingreso 815 citado recurrentemente por el creyente dice que esta tutela tiene por finalidad que las personas accedan al proceso y el acceso al proceso implica acceso a la jurisdicción y el derecho a obtener una resolución y que esta resolución sea ejecutada sentencia 1535 de esta magistratura dicho eso excelentísimo tribunal consideramos que este precepto legal está lejos de vulnerar los derechos que se consideran amagados y menos desde un prisma de sustancialidad como es la garantía del artículo 19 número 26 menos en el sentido de anular o abrogar el derecho a la acción civil es decir el derecho a la acción civil no se le ha impuesto jamás por esta norma límites que impliquen desnaturalizar la acción abrogarla anularla es decir hacerla desaparecer desde el punto de vista de la norma del artículo 19 número 26 de la constitución política de la república pero lo primero que hay que hacer excelentísimo tribunal es por qué se permite el ejercicio de la acción civil en el proceso penal el ejercicio de la acción civil en el proceso penal no tiene que ver con temas de garantías fundamentales tiene que ver con principios del procedimiento la idea de insertar limitadamente la acción civil en el proceso penal tiene que ver con conservar dos principios la unidad del pronunciamiento de la decisión jurisdiccional y evitar decisiones contradictorias esas son las justificaciones que tanto en doctrina como también el legislador ha planteado levantado para efectos de permitir a la víctima incorporarse desde el punto de vista de su pretensión civil al proceso penal y por qué excelentísimo tribunal porque la acción civil y la acción penal son cuestiones absolutamente distintas la acción penal tiene su fundamento en el delito la acción civil indemnizatoria tiene su sustento en el daño a tal punto que un hecho puede ser atípico pero puede generar responsabilidad civil extraconstructural por lo tanto van en áreas o caminos absolutamente distintos hasta tal punto que la acción civil tiene claramente un espectro un ámbito netamente privado y la acción penal es una acción salvo la acción penal privada de carácter netamente público es tan así excelentísimo tribunal que en el artículo 64 como no ocurre respecto a la acción penal se le permite a la víctima desistirse de la acción civil se le permite en el artículo 52 insisto segundo del código penal renunciar a la acción civil las prescripciones de la acción civil tiene tiempo distintos en el código civil a la prescripción de la acción penal de acuerdo a la regulación del código penal pero por qué se permite esto vuelvo a repetir por razones netamente de principios formativos del procedimiento evitar fallos contradictorios y conservar la unidad de la decisión jurisdiccional ahora bien excelentísimo tribunal me parece importante también decir que la limitación de la del ejercicio de la acción civil en el proceso penal es una cuestión muy obvia el proceso penal tiene un objetivo claro y evidente determinar la existencia de un delito y la participación en el mismo con un grado de certeza de acuerdo al artículo trescientos cuarenta del código de la acción penal el ejercicio de la acción penal genera distintas actividades pero a su vez son actividades que tienden de acuerdo a la regulación del código de la acción penal a una meta específica que es la determinación del delito y la participación y todos los organismos que intervienen en el proceso penal tienen en definitiva como meta lograr eso el ministerio público investigar acusar el juez de garantía cautelar las garantías o decidir en el caso del simplificado y el tribunal oral decidir también en el caso del procedimiento extraordinario por lo tanto su objetivo es preciso es un objetivo que de alguna manera no es que sea incompatible con la pretensión de la acción civil pero de alguna manera entra a desplazar por razones de despliegue de naturaleza el procedimiento la pretensión civil ahora bien excelentísimo tribunal me parece importante tener esto en consideración es decir el legislador no abrogó no anuló la acción civil que emana de un delito que deba tramitarse conforme a las normas del procedimiento simplificado porque lo que hizo el legislador con esta norma del 393 en su segundo es decirle mire víctima vaya a la sede natural vaya a la sede civil y el legislador lo hizo por una sanción por una razón muy sencilla los procedimientos simplificados son procedimientos en general tanto en alemán en italia tienen un reconocimiento y es un reconocimiento desde el punto de vista político criminal necesario los sistemas penales los sistemas penales lo sabe muy bien este excelentísimo tribunal entran muchos hechos constitutivos de delitos de menor entidad de menor relevancia de menor dañosidad social y obviamente los recursos del sistema de persecución penal deben destinarse en su mayoría para la investigación y sanción de delitos de mayor envergadura la envergadura la entidad está dado por la pena asignada al delito de ahí que en el procedimiento simplificado que es un procedimiento sumarísimo la entidad de la pena solicitada por el fiscal en su requerimiento o en su cruzación incluso va a determinar que el proceso se siga o se arregle conforme a las normas del procedimiento simplificado y esta es una salida razonable para el sistema porque el sistema no podría aguantar no podría sostenerse si todos los hechos sean hechos contributivos de falta sean hechos contributivos de simple delito sean hechos contributivos de crimen se tramitaran todos conforme a las normas del procedimiento ordinario el sistema no daría absolutamente abasto y además esta decisión del artículo 393 del inciso segundo es una decisión incluso favorable para la víctima porque fíjese usted excelentísimo tribunal que de acuerdo a las normas del procedimiento simplificado es un procedimiento que tiene cualidades para responder a esta situación de menor entidad de los hechos punibles que se conocen a través de este procedimiento tiene cualidades que podrían generar una intervención de los derechos indemnizatorios de la víctima es un procedimiento que termina de manera muy breve a tal punto que si usted lee las normas de los artículos 393 y 395 una persona podría ser detenida a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde ser pasada a control de detención requería en procedimiento simplificado admitir responsabilidad y ser sancionada es decir en menos de 24 horas ¿cómo se va a insertar el conocimiento la decisión la prueba de un tema más complejo que el hecho punible mismo como es una acción indemnizatoria o restitutoria en sentido amplio como podría ser la nulidad del contrato donde eventualmente se incorporó o se materializó la simulación es absolutamente incompatible por la sencilla razón de que son procedimientos que tienen dinámicas tienen tiempos distintos pero el legislador ojo no dejó la indefensión a la víctima desde el punto de vista de sus derechos a ser reparada vuelvo a insistir se le invita a la víctima a ejercer la acción civil en la sede natural ahora la víctima queda en una situación de indefensión queda en una situación de abrogación de su derecho a ejercer la acción civil en el caso de delito que son tramitados conforme al procedimiento simplificado no fíjese excelentísimo tribunal que el artículo 67 del código de sal penal de manera clara señala o legisla la independencia de la acción civil respecto de la acción penal es decir dictada sentencia absolutoria en el procedimiento penal ello no impide hacer lugar a la acción civil cuando corresponda es decir se recauda las pretensiones civiles del querellante en el proceso penal aún cuando en el proceso civil aún cuando se dicte sentencia absolutoria artículo 178 y 180 si el imputado en este caso mis representados son condenados la sentencia penal produce efecto de cosa juzgada en el procedimiento civil y por lo tanto no podrá rendirse prueba que sea incompatible con los hechos establecidos en la sentencia condenatoria a tal punto que por ejemplo si se establece que un contrato simulado y los requeridos en procedimiento simplificado participaron en esa simulación no puede rendirse prueba en el proceso civil en que se demande la indemnización genérica o restitución en sentido amplio tendiente a decir que el contrato no es simulado o que los requeridos en procedimiento simplificado no participaron en la suscripción del contrato por lo tanto hay protección a la víctima y por ello excelentísimo tribunal estimamos que no hay tampoco una afectación al derecho de tutela judicial efectiva ni menos también en este caso la imposibilidad de poder deducir la pretensión civil en la sede que corresponde ahora bien y con esto ya voy finalizando solamente señalar en relación al artículo 19 número 2 la igualdad ante la ley que evidentemente el legislador tuvo en consideración razones políticas criminales que son absolutamente razonables que no están fundadas en cuestiones o en características subjetivas de los individuos respecto de los cuales pudiese en definitiva afectar esta norma todas las personas no conozco ni un caso de algún creyente que haya sido puesto en una situación distinta al actor en este caso que ha interpuesto este requerimiento de inaplicabilidad es decir la norma del artículo 393 se aplica de manera igual para todas las personas que están en la misma situación prevista en la norma del artículo 393 y en segundo lugar la razón de hacer esta distinción en cuanto a no permitir la demanda civil en términos amplios en el procedimiento simplificado vuelvo a repetir tiene también un sentido de beneficio es decir un efecto positivo para la víctima para poder discutir en un procedimiento con un estándar de convicción distinto de mayor delato conocimiento o en el caso que exista sentencia condenatoria a través de un procedimiento sumario de acuerdo al artículo 680 del Código Procedimiento Civil pero permitirle hacerlo en un procedimiento en que se adecue a los tiempos a la necesidad de prueba y a la complejidad de la decisión sería por lo tanto absolutamente atentatorio para los derechos indemnizatorios incluso obligar a la víctima a tener que deducir su demanda civil en un procedimiento simplificado porque por ejemplo y vuelvo a repetir aunque sea majadero si se admite responsabilidad penal en un procedimiento que dura menos de 24 horas evidentemente la actividad probatoria de la víctima sería absolutamente inconveniente desarrollarse en ese contexto para los fines de acreditar el daño la causalidad y en definitiva la fuente de la responsabilidad extracontractual por lo dicho Santísimo Tribunal estimamos que la norma y con esto concluyo el precepto legal no resulta contrario de la constitución el precepto legal impugnado en segundo lugar consideramos que toda la discusión o la fundamentación de la actora se circuncribe o se sostiene en una facultad ejercida por el Ministerio Público que no está reconocida no está descrita en el precepto legal impugnado sino que en otra norma que es el artículo 190 por lo tanto desde ya eso impide por lo tanto que se acoja bajo esos razonamientos este requerimiento y en tercer lugar entendemos que se trata de un tema de interpretación desde que aún no está zanjado en la gestión pendiente en que inside este requerimiento si el concepto de valor puede admitir o no la posibilidad de una acción restitutoria en sentido amplio en el sentido de permitir la nulidad del contrato por nulidad absoluta producto de la simulación que se reprocha a mi representado muchas gracias señoras ministras señores ministros alguna pregunta a los abogados quería hacer dos restricciones de hecho muy precisa muy precisa en primer lugar el colega se equivoca cuando le dijo que había habido una demanda civil en sentido amplio y después se había acotado a sentido a un ámbito restringido y que por eso era un problema de legalidad y no constitucionalidad no el proceso penal en el cual inside esta norma inconstitucional consistió de la siguiente manera se inicia la investigación se formaliza unos meses después e inmediatamente formalizado que es cuando permite el código procesal penal se interpone una demanda civil en sentido amplio sin tener en vista que siga utilizar el procedimiento simplificado y en consecuencia cuando el ministerio público determina que por la pena asignada al delito va a utilizar el procedimiento simplificado nos vemos forzados por el inciso segundo inconstitucional a cambiar estamos dentro de plazo todavía a cambiar la acción civil indemnizatoria amplia a una restringida y le dijimos mire enfrentado a esta norma inconstitucional resulta que tenemos que interpretar que la restitución del acoso su valor en un delito de contrato simulado es la nulidad del contrato pero nuestra acción civil inicial es una acción civil amplia que estaba perfectamente interpuesta en su plazo entonces no es un problema de interpretación legal es un problema de inconstitucionalidad de hecho de hecho por supuesto entonces él se equivoca de decir mire que después la cambió y el juez se equivocó que el juez se haya equivocado eso está pelado la segunda rectificación con eso yo creo que es suficiente excelentísimo señor presidente ministro muchas gracias muy bien concluido entonces la audiencia ofrezco minutos de la legato gracias gracias